Bueno, informar a la población que la aduana de la Administración de Aeropuerto del Alto ha realizado un comiso de 4 toneladas aproximadamente en electrodomésticos y otros accesorios, además de 2.9 millones de bolivianos. Actualmente la Administración de Aeropuerto del Alto cuenta con 3 escáneres. Uno de estos está ubicado para el monitoreo de los escáneres de courier específicamente y dos de ellos están para la recepción de pasajeros de entrada y salida internacional. Es así que realizando la verificación y el aporo del 100% de las mercancías que están ingresando por courier es que identificamos el ingreso de teléfonos de alta gama, computadoras de alta gama y entre otros accesorios. Y bueno, se procede al comiso para su posterior disposición mediante la Ley 6.15. Hermana, ya que también ustedes han hecho operativos, usted señalaba que tienen escáneres. ¿Cómo identifican? ¿Cómo hacen el seguimiento correspondiente para luego encontrar? Como se puede visualizar en las imágenes compartidas, normalmente o lo que se hacía antes era que llegaba la mercancía mediante courier, esta podría estar declarada no descrita, la mercancía real que tenía ojo de contenida y al momento de hacer el aporo se hacía de manera aleatoria. Actualmente, al contar con el escáner, nosotros pasamos el 100% de los paquetes couriers de todas las empresas. Es así que el escáner nos puede detectar o diferenciar si estamos ingresando metal, si estamos ingresando electrodomésticos, teléfonos u otros accesorios dentro de lo que es el tema electrónico. Además de que también podemos identificar el ingreso, la internación de armas, internación de material bélico, entre otros. Entonces, esta acción no es invasiva, es decir, que nosotros no ingresamos a abrir las cajas, sino aquellas que realmente generan mucho riesgo. Entonces, gracias al escáner nosotros podemos viabilizar esta acción y esta tarea en bien de las y los bolivianos. Hermanas, es importante también informar a toda la población, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ya que ustedes como aduana de la Ciudad del Alto del Aeropuerto realizan diferentes actividades, especialmente de control. ¿A dónde se designan estos productos decomisados o cuál es el procedimiento correspondiente? De manera informal, la aduana nacional cuenta en realidad con la disposición de mercancía mediante la ley número 615. La normativa nos informa que la mercancía es dispuesta o es presentada al Ministerio de la Presidencia para que estos puedan ver la disposición a favor de las y los bolivianos o aquellas mercancías que se consideran garantizadas para la población ingresan en dos tipos de subasta. Una es la subasta electrónica y la otra es la subasta ecológica. La subasta electrónica, como ustedes pueden observar, nosotros tenemos diferentes tamaños de paquetes, para que toda la población pueda participar. Y es así que aproximadamente antes del fin de mes nosotros lanzamos la convocatoria de la subasta electrónica para que toda la población pueda participar de la misma. Hermana, para culminar, por favor, datos adicionales, ya que también, ¿qué es lo que se había logrado decomisar del 1 al 31 de enero acá en el Departamento de La Paz? Como se puede visualizar en las imágenes anteriores, hemos podido comisar teléfonos de alta gama, computadoras, laptops, ropa, juguetes, accesorios para telefonía, de un valor considerable. Entonces, es todo lo que estamos pudiendo identificar a través de los escáneres. Y bueno, adicionalmente, recomendar a través tuyo a la población en general, que cuando estos tengan ingreso o salida de vuelo internacional, puedan llenar el formulario 250 de manera correcta, repaccionada en temas de los burtos principalmente, y el caso de divisas. Esto para evitar inconvenientes innecesarios. Esta entidad siempre va luchando en contra del contrabando, podemos decir. Gracias, hermana. Hasta un próximo contacto. Gracias a usted y a la audiencia. Que tenga un buen día. Hasta luego.